Bueno, vamos a hacer una CC4 Digicontrol. La primera de prueba. Ahí viene el cabezal, reconoce las ilusiones. Empieza a poner el pegamento. Mientras la otra máquina esta colocando el resto de los componentes. Mientras la otra máquina esta colocando el resto de los componentes. ¡Gracias! Ahí terminó la placa Y la voy a llevar a la otra máquina a poner los integrados Ahí está la máquina, la plata, puse los componentes y ya está, los dos integrados están listos Y ahora la dejo lista con el resto para meterla en el horno por 10 minutos